La verdad que yo he visto muy bien Es muy parecido en casi todas las épocas, quiero decir, por ejemplo, en cuanto a colores, porque siempre tengo mis camisetas blancas, que puedo tener un montón, mis vaqueros, no sé, en primavera pues siempre hago una sandalia ya que apetece, me gusta siempre una cuña, no sé, y los básicos, ya te digo, como apetece el buen tiempo, pues hago un vestidito mono, me atrevo más con un estampado, que no son muchos estampados, pero bueno, me pongo unas flores y esta primavera que se van a llevar mucho, por ejemplo, las flores, lo étnico, Así como voy hoy un poco también, los colores vivos, pero ya te digo que siempre soy de básicos y un poco más Me gustan mucho diseñadores nacionales, pero pues como gustarme, como que el que inventó la moda y el que siempre ha mirado y siempre decías que ojalá algún día llegue a ponerme algo de él, pues de Christian Dior, ¿no? Cuando veo los desfiles y veo a las modelos con sus vestidos, llevan su sello, yo creo, ¿no? Y luego he tenido la suerte de ponerme algo de Gucci, me encanta también, es un estilo que me va mucho, creo que es desenfadado, es dentro de lo elegante que es, es joven Y españoles es que son muchos y tampoco quiero decir porque me gusta mucho la moda española, ¿no? Pero estos dos sí que son un poco referencia y los sigo desde siempre Voy bastante a mi rollo, pero eso lo he aprendido también un poquito más mayor, porque antes sí que era de seguir todo, de comprarme todas las revistas, de imitar Pero luego yo creo que tú te vas dando cuenta de tu cuerpo, de lo que mejor también te sienta, de que no todo te sienta bien Y soy muy, para eso, muy cabezona y tengo prendas por hace muchos años y me siguen encantando Ahora me gusta mucho la ropa oversize, ¿no? Las camisetas muy grandes y a lo mejor tengo alguna de, incluso de hombre Y me la planto y no es que se lleve, ¿no? Las cazadoras de cuero, cuanto más años, más me gustan Un pantalón de cuero siempre me lo voy a poner, o sea, no te creas que sigo mucho las modas, sino lo que a mí me queda bien Pues en mi necesidad siempre hay un cacao para los labios, así con algún olor rico que me guste Siempre tengo un perfume, siempre, siempre, siempre salgo con perfume Un buen rímel también, porque yo nunca me lo sabía dar y desde que empecé en la tele me decían Este puede ser sin maquillaje, pero con una buena máscara ya te cambia la cara, ¿no? Y un corrector para las ojeras Bueno, pues antes, te voy a decirte que no lo cuidaba casi nada Tengo suerte de tener un pelo bueno, mucha cantidad, pero ahora sí que, sobre todo con el secador, el día a día he descubierto que hay que cuidarlo Y está muy bien hacerlo con el tratamiento específico, porque no todos los pelos son iguales Entonces mi pelo que es normal tirando a grueso, un cabello grueso, pues hay que utilizar una gama adecuada Entonces utilizo la gama de Pantene, que es especial para mi pelo, y fenomenalmente utilizo todos sus productos Como el shampoo, el acondicionador, la laca, que uso poca laca, pero bueno, cuando sales un día y te quieres dar un toque más de fiesta, uso la laca Y sobre todo creo que es eso muy importante, que vaya con tu pelo, porque notas el volumen y lo bonito que se ve Visita obligada, pues hay muchas ciudades, no sé, por ejemplo, pero que no estén dichas, pues dices Nueva York, ¿no? Yo llevo solo una vez y me gustaría, es una ciudad que creo que hay que ir millones de veces para conocerla Pero a mí como sitio especial y que siempre me ha parecido con encanto y que he vuelto repetidas veces por trabajo y tal Praga es una ciudad que se ve en dos días caminando, que para él es como de cuento, luego es muy romántica Empezar con amigos es muy divertida para salir Entonces es parecida a España, a Madrid en cuanto a eso, a los horarios, a las cenas, a la marcha Y luego es eso, de cuento Yo recomendaría Praga, que además está dos horitas y media de avión, no hace falta tener mucho tiempo libre Es mi recomendación Redes sociales, nada, o sea, ya desde aquí lo digo, no tengo Twitter, no tengo Facebook, no tengo nada Sé que hay gente que se hace pasar, me parece un lío y vivo más tranquila así No sé si algún día en un futuro me adaptaré a los tiempos que hay porque me gusta estar informada Pero no les veo mucho de positivo, de momento Pues escucho muchas cosas diferentes, pero muchas, o sea, me gusta sobre todo mucho la música de los ochentas Siempre de la movida y todo eso, aunque yo no la vi, vi eso de unos años, pues me encantan los Natsapop, un pingüino mi ascensor, toda esa gente Me gusta, me gusta Loquillo, no sé, me gustan las canciones con letras, me gusta mucho Fito O sea, siempre en el coche llevo 12 de Fito, y el día este que se hace bajón, las letras de Fito me encantan Me gusta para mí momentos así, íntimos y tal, me gusta mucho Alejandro Sanzi, siempre me va a gustar Pero igual, porque es un cantautor increíble y luego me gusta la marcha, no sé, el rock también Es que llevo una canción de cada, en mi iPod llevo una canción de cada artista, ¿sabes? Más que de disco, soy de canciones, y me gusta esta otra también